Bueno, yo creo que con lo que hemos conseguido, yo me siento más que conforme y feliz. Pero eso también nos permite seguir soñando. En todo caso, para nuestra gran luchada y para el fútbol en general, creo que el liga ha cumplido. Y adelante, pues veamos qué va a pasar. Técnicamente, ¿cómo se lo ve al partido frente a la América, señor Paz? Son dos muy buenos equipos de fútbol. Pero olvidemos que la América le ganó al Flamengo en Río 8-0. Así que tienen un gran equipo y un estadio formidable como el de México. Pero bueno, la gente de liga ya es gente experimentada, ducha, así que vamos con la confianza de que sabremos jugar bien. ¿Se confía en una victoria incluso? Digamos, se espera que sea una victoria, pero como le digo, eso ya nunca sabe lo que puede pasar. Un equipo con mucha personalidad, ha dado muestras de cómo se juega como visitante también. Pero también ya estamos jugando con lo mejor de Latinoamérica y eso ya es cosa mayor. ¿Y habría mayores esperanzas, señor Rodrigo, enfrentar a América que aboca en su momento? Bueno, sería un sueño maravilloso, una aspiración fantástica. Pero como le digo, son pasos muy difíciles, pero el equipo lo que sí dará es una buena lucha. El tema de arbitraje uruguayos, Martín Vázquez a la cabeza el próximo martes en el DF. Todo lo depende también de los arbitrajes, porque son buenos, legionarios, malos. ¿Quién sabe cómo los va a ir? Gracias, don Rodrigo.